hola hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo con todo y producciones hoy es 4 de junio si señores 4 de junio es martes hoy es martes inicio de semana porque ayer era lunes festivo así que vamos a recordar un vídeo que tuvimos un evento en palo marco así que iniciamos por favor suscríbase al que no se haya suscrito a nuestro canal todo y con doble b larga y si no se encuentran en picto en instagram facebook y acá en nuestro canal oficial de youtube todo y producciones así que sin más preámbulos iniciamos a y y y y y y y y Y déjame que vengamos a mi cuerpo Y déjame que vengamos a mi alma Ay, bebé, mi primera casa Noticia que vive Yo se quedo pesando cuando me vea Y no veo que tú me vengues a la rama Ay, bebé, bajo aquí en mi cama No sé si es que se lo puede Ay, bebé, mi primera casa Ahora, cuando la vuelvo a ver Que la, que la de gratitud me deja Que lo confío en mi vida Que la, que la de gratitud me deja Que lo confío en mi vida Vamos, vamos Oh yeah Ay, bebé, bajo aquí en mi cama 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 Amén, amén, amén ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amistad 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 Muchísimas gracias Amistad 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 vamos a ver esta canción que sentí que tu amor me salió eternidad desde que tanto volví a reír cuando me da amor de tu piel algo nuevo y sin desistir fue tan corto que tu corazón fue tan corto que en otro lugar de repente vi un poco de aquí celebrando con una de miel que hasta después recibe el dolor que mañana empecé que me arde por ti tu vida es de ser la mujer no quisiera volver a sentirme volver a abrazarme pero es que no quiero que solo nos vemos en la arena ya ves que no duermes pero hoy viene lejos y mirarte en la guatina es mi sangre y tu mundo te olvidar mi amor de perro y mirarte en la guatina y mirarte en la guatina está en mi sangre y tu mundo te olvidará mi amor de perro y yo te olvidaré ¡Gracias! 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 ¡Pero antes! ¡Gracias! y que lo he mencionado apatalla uno, yo voy a ir a la otra yo voy a ir a y a mi 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 y ¡Gracias! 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 En este día vamos a cantarle, entonarle con el mayor de los gustos Una canción muy especial a nuestro amigo Wense Así es que queremos extenderle la invitación a sus señoras, a sus hijos Que nos acompañen aquí adelantico